¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. J., con Alex D. J. ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. J., con Alex D. J. ¡Buenas noches, Puerto Rico! Comienza la nueva edición de Puerto Rico. ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el animador más navideño de la televisión moriscua, Alex D. J. ¡Puerto Rico gana! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar lo que tú quieras! ¡Vamos allá! ¡Pitaste! ¡Que si pitaste! ¡Que si pitaste! ¡Y tú pitaste! ¡Pitaste! ¡Viene! ¡Viva arriba! ¡Alegría! ¡Puerto Rico viene! ¡Que estamos en vivo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Baila linda! ¡Baila linda! ¡Buena noche, Puerto Rico! ¡Estamos en vivo! ¡Siete y una de la noche! ¡Vamos a pasarla súper bien, pero antes! ¡No quiero pasar por alto! ¡Esto estuvo espectacular anoche! ¡Quiero pedirle a todos los que estamos aquí que le den un fuerte aplauso a todo el esfuerzo de Telenoticia y el canal! El que tuvo la oportunidad de ver nuestra cobertura se dio cuenta que fue algo espectacular. Todo el contenido y la técnica puso todo esto a otro nivel. La realidad es que todos, pero todos, han dado la milla extra para lograr más alta, la más alta calidad. Y no hay un departamento que quede fuera de esto. Ayer Telemundo fue otra cosa. ¡Un fuerte aplauso! ¡Se votaron! ¿Tú sabes que yo lo vi? Yo lo vi por ir para abajo hasta que cerraron. Ya al final estuve con ellos ahí todo, todo, toda la tarde y noche y durante el día espectacular. ¡Felicidades! Realmente Telemundo es otra cosa. ¡Óyeme! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a comenzar rápido! ¡200 dólares en juego! ¡Vamos a jugar! ¡Y tengo por ahí a Reinaldo de Caguas! Reinaldo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a sonar para mí? Reinaldo, usted es de Caguas. ¡Buena noche! 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 El televisor y escúchame por el celular Olmermo del teléfono. ¿El televisor? Por tanto. ¡Sí ya lo bajé! Ok, ahora me escucha mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. Don Reinaldo, yo tengo 200 dólares aquí. ¿Con quién está usted en su casa? Con mi mamá y mi sobrino. Con tu mamá y tu sobrino. Mira, tu mamá te puede ayudar y tu sobrino también. ¿Ok? Ok. Mira, Reynaldo, yo tengo 200 dólares, gracias a nuestra buena gente, de MMM que te dicen. Si buscas ahorro de verdad, pues con MMM y su plan de show, obtienes cero en copago, en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% coaseguro. Cubre más procedimientos con copagos reducidos y dile adiós a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate, oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Reynaldo, yo tengo 200 dólares para ti, yo quiero que en su casa, Puerto Rico, jueguen, denle buena vibra a mi amigo Reynaldo para que se lleven los 200 dólares. Estamos buscando la libra. Yo tengo 8 recipientes, uno de ellos pesa una libra exacta. Si tú me dices del 1 al 8, cuál pesa una libra exacta, tú te vas a llevar 200 dólares. Vamos a verlo, Reynaldo, mira. Tengo el primero, el 1, ajá. Míralos bien y en su casa jueguen con nosotros. Mira el 2, el 2, ajá. El 2, mira el 3. Mira el 4. Estúdialo, estúdialo. Estúdialo, Reynaldo. El 1, el 2. El 5. El 4. El 6. El 4. El 7. Y el 8. Reynaldo, mire el 8 ahí. Reynaldo, recuerda que pesa una libra exacta con todo y recipiente. Jueguen en su casa con Reynaldo. A ver si la saca todo el mundo jugando con Reynaldo. Del 1 al 8. Dame 3 adelante. Dame 3 adelante. Dame 3. Eso no, vamos. Reynaldo, dime 1. Dale. A ver si. Reynaldo, ¿cuál? El 8. El 8. El 8 adelante. Ajá, ¿cuál más? El 1. El 1. ¿Quién te está diciendo tu mamá? Y el 4. Mira, ¿quién te está diciendo tu mamá? ¡Ey! Está asesorando. Pégala ahí, Reynaldo. Déjame verla tu mamá. Y el 4. Ajá. Checa a ver si. ¡Vente, mami! ¡Vente, mami! Déjame verla, mami. Ahí está, mami. Bendición. Bendición, mi amor. ¿Qué es el favor de que te acompañe? ¿Cómo es? ¿Está bien? Todo bien, mi amor. Bendición. Mira, me hiciste comida. Ajá. ¿Me hiciste comida? Hace rato. Mira, pues, es que yo salgo de aquí con hambre. Puedo bajarme en caguas y un momentito me da ese arroz con habichuelas y algo. Ajá, ¿con viste? ¿Con viste? Sí, viste, puede ser. Mira. Mamá, te tengo una buena noticia para ti y para tu nene. Ajá. Mira, escúchame bien. Mira, escogiste el correcto. Uno de esos tres, ¿eh? Uno de esos tres, ¿eh? Reinaldo. Ahora. Mira, tengo el cuatro. Perdóname, tengo el uno. El ocho. Y el cuatro. Por doscientos dólares. ¿Cuál pesa una libra? Recuerda, Reinaldo, bien importante que no te deje llevar. Digo, te tiene que dejar llevar por las dos cosas. Por el recipiente y por el café. Por el recipiente. El ocho. El ocho. ¿Qué usted dice, señora? Mamá. El ocho. El ocho. Señora, ¿usted quiere el ocho? El ocho. El ocho, el cuatro, el tres. Ahí está el ocho. Mira, tengo el ocho aquí. Mamá. Mamá. Mira. Voy a pasar después del programa por ahí. Me bajo ahí en Caguá, en Plaza Centro, por ahí es cerca. ¿Cómo? Es cerca por ahí de la salida a Plaza Centro, para bajarla a buscarle la roca o habichuela y viste de mamá. Estoy lejos. Sí. Estoy ahí. El ocho. Reinaldo. Sí. Tu mamá dijo el ocho. ¿Estás con ella? Sí. Si aquí esto pesa una libre exacta, el ocho, te lleva los doscientos dólares. Ay, ay, ay. Reinaldo, me encantaría que se lo lleve. La vacía, yo. Mira, mamá. Me encanta, mamá, porque mamá tiene las manos. Mira. Ella está así. Mamá está emocionada. Mira, mamá tiene las manos así. Eso significa que está emocionada, que está loca o que pase algo. Mira, mira. Está, está, está. Está rotando las manos. Que también significa que si coge esos chavos, los gasta ahí. Ok. La más. A la una. Ay, ay, ay. Buena suerte. Tiene que pesar una libre exacta. Son doscientos. El ocho a la una. El ocho a la dos. Ay, Reinaldo. Mira, mamá. Pégate ahí a la cámara. Mamá, pégate a la cámara para que veas bien. Dile a tu mamá que se pegue ahí a la cámara. Mira ahí. A la una. Mamá está frotando las manos. Mira cómo mamá frota las manos. Dale, dale. Dale, que es el ocho. Dale. Reinaldo, tú vas a dividir esos doscientos dólares con mamá, ¿verdad? ¿Cómo? Vas a dividir esos doscientos dólares con mamá. Para comprar la pintura de la casa. A comprar la pintura de la casa. Que ya llegó Navidad. O sea, que uno pinta ahora, Jacy, uno pinta ahora en noviembre ya todo para que esté todo lindo. Ok. Ay, ese es el ocho. ¿Qué es el ocho? A la una. A las dos. Dale, dale. Y a la... Si no, dime cuál es. Sí, 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 eso es, eso es. Felicidades, te lo llevaste los doscientos dólares, eso es. ¿Cuál era su de la vida? Mira, en el ocho, ahí está. En el ocho, te lo llevaste, sí. Sí, te lo llevaste. Felicidades. Felicidades, Reinaldo. Felicidades a mamá. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno que pueden comprar una paila de pintura para pintar la casa. Y ahora nos vamos para el cierto o falso en la parte posterior. Buenas noches. ¿Quién tengo por ahí? ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Raiza. Vamos a ponerla acá, que no la escucho acá. Raiza, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Raiza, pégate un poquito al micrófono, mi amor. Sin miedo. Buenas noches. Ah, ahora sí. Raiza, ¿de qué pueblo vienes? De Guaynabo. De Guaynabo. Raiza, yo tengo aquí lo cierto y falso. Yo tengo 200 dólares para ti, o el otro, el que va después de ti, el próximo participante, que es Iván. El que haga más cierto y falso correcto se lleva 200 dólares. ¿Estás preparada? Sí. Ok. Mi amor, vas a tener, mira en pantalla el tiempo, vas a tener 60 segundos. Si no te la sabes, me puedes decir paso y tienes más oportunidad de coger la próxima. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Raiza, cierto y falso en su casa. Jueguen con nosotros, jueguen a ver quién es el que sabe en su casa. Vamos a ver. Por 200 dólares, 60 segundos, ¿cierto o falso? Ya. Rita Moreno es una actriz, cantante y bailarina puertorriqueña. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Muy bien. Raúl Yulía fue un actor boricua que vivió y se desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Falso. No, cierto, Raúl Yulía, cierto. Próxima. El cantante Raúl Alejandro nació y vivió sus primeros años en Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Muy bien. Próxima. La banda de rock en español puertorriqueña Black Guayaba se fundó en el año 2010. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Correcto. Muy bien. Próxima. Gina Rodríguez es una actriz estadounidense de padres puertorriqueños. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El cantante de Arquiel es natural del pueblo de Lares. ¿Cierto o falso? Tiempo. No sé. Ok, muy bien. Raiza, quédate por ahí porque voy a recibir a Iván, pero antes, información bien importante. Mira, si te apasiona la cocina y estás buscando desarrollar ese talento que tanto te gusta, la escuela culinaria de la División Técnica de New York University te ofrece una variedad de carreras en artes culinarias y en un año o menos podrías terminar tu grado a un nivel académico y convertirte, mira, tu pasión en una carrera. Cuenta con profesores experimentados y laboratorios culinarios super equipados. Dale un giro a tu 2020 y comienza ya. Llama al 1-800-917-8687. Por ti, contigo, New York University. Bueno, tengo por ahí a Iván. Iván, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Buenas noches. Iván, ¿de qué pueblo nos visitas? De Guaynabo. De Guaynabo. Iván, 60 segundos. Juega con nosotros, ¿cierto o falso? Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Ok. Ok, preparado. Iván, 200 dólares en juego. Jueguen en su casa con toda su familia. Comenzamos ya. La mayoría de los animales mamíferos son vivíparos, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Las nubes se forman por el enfriamiento del aire. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La residencia oficial de un gobernador puertorriqueño, La Fortaleza, es la mansión ejecutiva más antigua del mundo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los mogotes son el legado de las formaciones calizas de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La agricultura taína se practicaba en el batey. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, falso. Los conuncos. Próxima. Arroyo fue el primer lugar del mundo donde se instaló el telégrafo. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Puerto Rico ha ganado. Tiempo. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, vamos a verificar quién es el ganador. Y me dicen que Iván, quédate mismo porque Iván se llevó los 200 dólares. ¡Eso! Iván, te llevaste los 200 dólares. Muchas felicidades, mi amigo Iván. Gracias, gracias. Oye, productor. ¿Qué pasó, productor? Mi mamá me regañó. ¿Te regañó tu mamá? Sí. ¿Tu mamá ve el programa allá en Argentina? Sí, porque yo le instalé una caja y entonces lo ve allá. ¿Y ya puedes ver los programas de acá? Exactamente, en vivo. ¡Guau! O sea, que lo veía ahí. Ah, sí, sí. En este momento nos debe estar viendo. ¿Y es gratis? Sí, sí, sí. Porque es una caja que yo instalé en mi casa para transmitirle Telemundo para allá. Espera acá, ¿pero tú pagas eso? Sí, sí, obviamente. Eso me suena medio raro, productor. No, 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 es legal, es legal. No me asustes, mira. Por favor. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Pero me regañó. ¿Qué te regañó? Porque me dijo que no mostramos nunca bien la decoración. Ah, mira, esto lo hizo nuestro amigo Sammy de allá de las piedras, allá de Nahuado. Mira, 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 qué chévere, mira. Ponme ahí, mira, mira, mira. El árbol de Navidad espectacular. Mira acá. Mira, mira ahí. Todas estas cositas son de Walmart. Sí, son de Walmart. Y nuestro decorador Sammy fue el que la puso espectacular. Eso estuvo bien, bien, bien chévere. Y podés caminar hasta allá también. Déjame ver, déjame ver, mira. Mira, mira lo que está aquí. Ah, mira. Esto quedó bien nítido. Bueno, el que sabe, sabe. Mira, gracias a Walmart que lo puso bien, bien, bien bonito. Y nuestro decorador Sammy. Yo puse las dos cajitas que están abajo. Tú pusiste, tú no pusiste nada. Bueno, vamos ahora a llevarnos la compra de nuestra buena gente de Selecto. Dímelo, Jadie. Eso así, participa y gana con nuestra gente de AgroSuper y supermercados selectos. Oye, AgroSuper te invita a participar y ganar algo rico todos los días comprando dos paquetes o mande, sus deliciosas pechugas, tender, alitas, nugget y paris de pollo. Pero podrás ganar increíbles premios como desde remodelar tu casa, barbecue, carrito de supermercado, lleno de productos, AgroSuper y mucho más. Visita ganaconagrosuper.com para más detalles. Dale un gusto a tu familia y se parte de este emocionante concurso. Bueno, tengo por ahí a Coraly de Carolina. Coraly, buenas noches. Coraly, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Coraly, ¿de qué pueblo son? Carolina. Carolina. Y preséntame a tu familia. A mi hijo, Daniel. ¿Daniel? Muy bien. Bueno, Coraly, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compra que hoy está bien, bien, bien equipado? Está surtido. ¿Quién tú quieres que lance el carrito? Mira, está el productor, está Tatín, está Sudeli, cabezudo, está por ahí finito, Tamara. No sé qué es eso. Josian. Sí, sí. ¿Quién tú quieres? Tatín. Tatín, ahí está, Tatín. Está bien. Ok, Tatín. Tatín, ¿va a enviar un saludito? Sí, un saludito a Juan. Juan, te estamos viendo, Ale. Mándale un saludo a Juan, que me dio. Dile, Ale, que me manda un saludo. Juan, te envío un saludo. Y también a Lidia Monserrate, un beso. Lidia Monserrate allá. Muy bien, que siempre nos ve, óyeme. Bueno, Tatín. Lidia. Digo, Coraly. Coraly. Sí. ¿Tú quieres a Tatín? Sí. Ok. ¿Quieres a alguien más que tire el carrito, además de Tatín? Te voy a dar dos oportunidades. Ok. ¿Quién más? Está finito, Tatín. El cabezudo. Ahí está el cabezudo. Viene el cabezudo. Ahí está el cabezudo pegado. Está pegado. Sí. Finito se está apagando. Hay preocupación, Finito. Finito. Hay preocupación. No está luciendo bien tirando el carrito, Finito. Sí. Bueno, Tatín, que se lleve la compra a mi amiga. Viene. A la cuenta de tres. Tatín, voy a ti. Dale. ¿Me voy con tu carro? No. ¿Quién está a ti? No hagas como la Santa Fuente, que se tiró con tu carrito ahí. Bueno, a la cuenta de tres, Tatín, a la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Coraly. Ay. 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 No. Ay, María. Bueno, vamos con el cabezudo. Vamos con el cabezudo. Ahora sí. Cabezudo. Esta es tu oportunidad de fama, de ganarle a Finito. Que la gente diga, en vez de, dame a Finito, que me ponga ahí el cabezudo. Vamos a ver. Cabezudo. Por la compra. Claro, bien. Ahí está. A la cuenta de tres. A la una. Cabezudo, esta es tu oportunidad. Momente de la verdad. Es tu momento. Quítale la pauta Finito del carrito. Quítale la pauta Finito del carrito. Viene. Sí. Dale. Si falla, viene Finito. A la una. A las dos. Bien. Y a las tres. Se va para Carolina. Se va. Va bien. Va bien. Ay. Creo que sí. Ay. Creo que sí. Ay. Sí. Sí. No. Sí. 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 Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué pasó, productor? Se lo llevó. Quedó ahí. Exactamente quedó ahí. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a ser más estrictos? Mira, quedó ahí. Quedó. Quedó ahí. Quedó ahí. Muchas felicidades, mi amor. Coralis. Gracias. Te llevaste la compra de Selectos. Mira, mis amigos, yo vengo ya mismo con la compra. Ya tenemos la compra ya para ti, pero vengo con la llave. ¿Tú sabes cuánto dinero hay para cualquier persona en Puerto Rico llamando por teléfono? ¿Cuánto? 641-2178. ¿Cuánto? Ah, pues pueden jugar con nosotros. ¿Ya están ahí los participantes? Sí, sí, sí. Vamos a jugar, señoras y señores. ¿Tú sabes por cuánto, productor? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿2,000? ¿2,200? ¿2,200? ¿2,200 dólares? ¿2,200? Vamos, una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. ¿2,200? Un montón. No te vayan. Puerto Rico gana por Telefondo.